¡Hola! Yo aquí, ya perdone Tengo planeado hacer un... Si te ríes, pierdes Si pierdo, no sé qué pasa Necesito que me ayuden a escoger un castigo chido Probablemente ya estoy perdiendo desde este momento También voy a cantar Tenemos un grupo en Facebook Y está aquí en la descripción de este live Dice en mayúsculas Únete al grupo en Facebook Ustedes se unen A ver si me puedo controlar o no Fíjense, déjenme les cuento esta anécdota Estoy muy enojado Esa vez, cuando yo fui a varias aulas A presentarme y decir que Que quería ir al casting de la voz, etc Hubo un salón En el cual se empezaron a burlar de mí Hablaban entre ellos así como diciéndome cosas Y después de ese salón Mi canal de YouTube de repente empezó a tener comentarios Horribles, horribles, horribles Y eran de gente de ahí Eran de gente de la prepa Y ahí dije, qué pedo, pues ni les hice nada Ni al caso de ir a tirarle hate a alguien Sí, gente horrible, gente horrible En mi cabeza no me entraba ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿por qué le tiran hate a alguien? Si no te gusta no lo veas y ya Las seis partes de un Wattpad tuya Es que en el grupo en Facebook publicaron En la tarde Que había una historia en Wattpad Mía Y de mi primo Y estaba bien raro Porque decía Ahí se enamoran Y no sé qué Yo qué feo Y si me meto con él Y si me meto con él Y si me... Renorteño Nos acaba de donar Titi Dark Cinco dólares Gracias, Márquez Por donación de 50 pesos Por interrumpir la canción Te amo Mira, me está donando mucho Fíjense Si gana el ejemplo Que no es como que me la hace fe de memoria Toda la canción es diferente Nada se repite Ah, se movió toda la cámara Espérense, espérense, espérense Eh Ya No me parezco a ti, no Y no hablaré mal de ti En internet jamás Somos tan distintos, baby Y mi destino en ti encontré Pero es mi mente O sea, yo no me sé aprender las letras No sé qué onda Perdóname Perdóname Yo no me sé aprender las letras No lo sé No lo sé Lo he intentado Y no lo sé Ya moví todo Por eso se cae la cámara Ah Realmente nunca espiamos Ah 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 Acabó de empezar Ah Pues perdóname Siguiente video No Ah 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 Soy una persona muy seria ¿Sabías? No me río Jamás Del humor Vamos a pasar en el día de hoy Al No está chido Siguiente video Nooo 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 A ver Porque soy yo Pero eso soy Obra de arte Nooo 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 Me perdona Nooo 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 Espero que les haya gustado muchísimo Yeah, perdonen Kamehameha Somos un canal cristiano, amén Perdí el parecer Necesito que estén pendientes Que se metan esos covers Porque me voy a llevar muchísimo tiempo de mi día Editándolo Adiós Amén